Un tema que seguramente a muchas le va a interesar porque la pregunta es ¿Todavía existe la jubilación como ama de casa? Vos sabés que mucha gente se jubiló entre el 2005 y el 2007 como lo denominaba jubilación de ama de casa, que en realidad no era de ama de casa porque en realidad era jubilación con moratoria y permitía que la gente se pueda jubilar pagando solamente la primera cuota y el resto se la descontaban y así muchísimas personas, no solamente mujeres, se lo conoció como amas de casa pero también hombres lo hicieron de esa manera. No, no existe más esa posibilidad, la jubilación de ama de casa de hecho se terminó ya hace bastante tiempo, lo que existe es una moratoria que permite pagar una parte de aportes hasta el año 93 específicamente y posterior a esa fecha hay que pagarlo en efectivo, con lo cual hace que salga muy pero muy caro jubilarse para aquellas mujeres de 60 años que tienen la edad o sea los 60 años es la edad de la mujer actualmente para jubilarse, 65 los hombres y sale bastante caro para aquellas que no tienen aportes, ¿por qué? porque hay una parte, insisto, que se puede hacer con moratoria pero hay otra parte que generalmente para las que cumplen ahora 60 años son 5 o 7 años de aportes que hay que hacerlos en efectivo, más los intereses, así que realmente sale muy caro. ¿Qué conviene? Entonces bueno, nada, hay que aportar. ¿Cómo haces para jubilarte entonces? Claro, bueno, para la mujer que tiene 60 años, suponete, hoy y no puede pagar esta parte en efectivo lo que le conviene es empezar a aportar, en algún momento va a llegar a los 30 años de aportes se va a poner de moda la jubilación por edad avanzada que quedó de alguna manera en desuso con esta posibilidad de jubilarse con moratoria ¿Qué es la jubilación por edad avanzada? Bueno, jubilarse a los 70 y con 10 años de aportes entonces seguramente va a volver a ponerse de moda la jubilación por edad avanzada que tiene la desventaja de que no se puede cobrar otro beneficio por ejemplo no se puede ser jubilado por edad avanzada y además pensionado pero bueno, por lo menos tiene un ingreso y está garantizada la jubilación mínima con la jubilación por edad avanzada.